Música Baby, ¿a qué estás jugando? A ver si te atreves a venir A ver si te atreves a venir Aquí Música 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 Acércate a bailar, suavecito amor mío Acércate a guardar, estás en camino Ando en la oscuridad, quitándome la ropa Con los labios cómeme, con la boca Hey ve, ¿a qué estás jugando? A ver si te atreves a venir A ver si te atreves a venir aquí Baby, ¿a qué estás jugando? A ver si te atreves a venir A ver si te atreves a venir aquí 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 A ver si te atreves a venir aquí